Ahora sí. La teta, la teta, la teta. Oye, Fanny, y dale carrilla. Dile, dile, ¿me la cuidas? Dile, dale, dile, dile. ¿Me la cuidas, eh? Es un ratito. Es todo. ¡Dale, no, dale! ¡Dale, no, dale! ¡Dale, no, dale! ¡Dale, dale, 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 teta! ¡Dale, no, dale, teta! Quería casarse, ¿no? Quería que no vas a decir, voy a tener mujer y niños y ya. ¡Arruyela, Paulito! Mira, te lo hizo feo. ¡Weldy! No te me vas a hacer así tú, güey. No te me vas a hacer así. ¡No, no, no! ¡Ata a Paulito le estoy chifando la teta! ¡No, man, le to la vida! ¡Pablo, dale, teta, Pablo! ¡Ah, pero no hecha! ¡Mira, así, así! ¡No, no, no! A ver, tú tómale para que vea ahí. Sí, ya va más, señor. ¡Eh! ¡No le estás dando! ¡Ah! ¡Weldy! A ver, ven para acá, ¿Weldy? Ven poquito para acá A ver Wesley Cuando nazca el Wesleycito Yo también Que mal que Pablito Bueno poquito menos Ah Wesley Wesley Ahorita voy a tener una plática contigo Como estos Son como el huero Que se rebelan así Vamos a ver Vamos a ver